Bienvenidos sean todos a Neko Artistic El concierto no ha acabado todavía Oshinoko confirmó su segunda temporada en una primera imagen que reúne todas las estrellas principales del anime The Idols Este año volvían Shineki no Kyojin y Kimetsu no Yaibai y un montón de animes con fandoms muy fieles Pero el que ha terminado arrasando con todos los frentes ha sido Oshinoko Ya tenía su estreno anticipado pero es que el anime The Idols que se ha cargado récords en visionado de HDBI Que mamada estamos viendo HD, HIDBI, disculpe no soy capaz de pronunciar bien las siglas H-I-D-I-B-E Los volúmenes de manga le han agotado en Japón Y sus temas acumulan millones de millones de reproducciones en Youtube y Spotify Nos vamos a quedar aquí así que obviamente Endoga Kobo no son tontos y se han puesto las pilas Apenas se ha terminado de emitir en la primera temporada de Oshinoko Y ya tenemos confirmada oficialmente la segunda temporada en marcha El estudio de anime no se ha mojado todavía demasiado con los nuevos capítulos Pero se ha dejado un pequeño teaser recordando los primeros momentos más explosivos de la primera temporada Y lo más importante su primer póster con Agua, Ruby y el resto de personajes principales que vienen en Oshinoko Por ahora no hay fecha de estreno en la vista Aunque además de Saint Seiya, Saint Cecilia, I'm Pastor Lorenz ¿Qué? 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 ¿Cómo? El estudio tampoco tiene demasiados animes en marcha Y es muy posible que ahora en adelante quieran darle más caña a Oshinoko Porque ya es una gran, pero un gran exitazo Así que siendo optimistas es muy posible que podamos esperar la segunda temporada Para la segunda mitad de 2024 como pronto Por su lado el manga de Aka, Akasaka y Mengo, Yoyoko Yari Está a punto de lanzar su volumen 12 y todavía queda para cerrar la historia Con lo que tendríamos material de sobra para seguir expandiendo Oshinoko Con más temporadas en el futuro Segunda noticia El nuevo personaje de Pokémon Horizons Un personaje muy querido por los fans Causa un gran cambio y bastante sorpresa Entre los fans más acérrimos de Pokémon Más información al respecto Pokémon Horizons ha estado realizando algunos cambios muy interesantes en las temáticas de la serie Refrescando completamente la franquicia Pues dos nuevos personajes se han convertido en el relevo de los icónicos y queridos Ash y Pikachu Los cuales son por muchos años les brindaron momentos muy especiales a los seguidores y fans de la serie Sin embargo, esta nueva entrega ha decidido realizar diversos cambios que le han sentado perfectamente a la obra De hecho, desde el primer episodio de Pokémon Horizons Se ha notado el gran cambio que han estado realizando en la temática de la serie Pues se ha introducido nuevos personajes y aventuras También nuevos Pokémons Los cuales han llamado rápidamente la atención en los fans de la franquicia Pero este no ha sido un gran cambio que ha traído el nuevo anime Pokémon Ya que uno de los personajes más queridos de la franquicia Ha recibido un cambio radical muy llamativo Que confirma que esta nueva serie revolucionará el com por completo lo visto anteriormente Alerta de spoiler del episodio 11 de Pokémon Horizons Pokémon Horizons podría haber redefinido por completo el personaje de la enfermera Joy La franquicia de Pokémon se encuentra repleta de personajes muy interesantes Que con el paso del tiempo han tenido un rol muy destacable Que los ha llevado a cautivar el corazón de los seguidores Como es el caso de la enfermera Joy Quien ha sido parte del anime desde el día 1 de la serie Siendo uno de los personajes más queridos y emblemáticos en esta obra El personaje de la enfermera Joy ha sido muy importante en cada temporada de Pokémon Pues siempre ha estado presente en cada ciudad que llegó a visitar Ash Ketchum Siendo vital para el cuidado de los Pokémon heridos que rescataba el joven entrenador Un detalle sumamente interesante de este personaje Es que todas las enfermeras Joy eran idénticas y con la misma personalidad Siendo que una característica que no había cambiado durante años Sin embargo uno de los novedosos cambios que ha traído consigo en este nuevo anime Pokémon Tiene que ver con el personaje de la enfermera Joy Y que tras lo visto en el episodio 11 Pudimos conocer a Molly Un miembro de la tripulación de Freed Mostrando un gran parte de su pasado El cual aparentemente se ha confirmado que Molly pertenece a la familia de la enfermera Joy Lo cual ha generado muchas inquietudes entre los fans Y es que son muchas las similitudes que existen entre la enfermera Joy y Molly Pues esta última es la doctora de la tripulación Normalmente se le ve acompañada por un Chansei E incluso en parte posterior de su chaqueta tiene un dibujo de un Chansei Además su cabello rosa da claros indicios de que se referían con la enfermera Joy Al igual que la historia Ella menciona que viene de una familia encargada de cuidar Pokémon durante años Asimismo Molly confirma que en un momento dado Trabajó en un centro Pokémon antes de unirse a la tripulación de Freed De hecho bajo esa premisa todo parece indicar que aparentemente Molly Pertenece a la gran familia de la enfermera Joy Pero con un aspecto y actitud muy diferentes a lo que normalmente mostraron en estos personajes Además posee un nombre de Pila Siendo primera de esta familia en tenerlo Cabe recalcar que Molly decidió no trabajar en centros Pokémon Dado a que no todos los Pokémon seridos podrían ser Llegar a un centro Pokémon Por lo que en un deseo de ayudar a los Pokémon salvajes Emprendió este viaje Lo que quizás se generó una ruptura familiar Dada la extensa tradición que tiene la familia de la enfermera Joy Al estar encargados en los centros Pokémon de cada ciudad a la que van Para los fans más acérrimos de la enfermera Joy Siéntanse muy entusiasmados con esta nueva etapa En la que entra la serie de Pokémon Horizons Resta esperar que se sigan develando más detalles Sobre la conexión que existe entre Molly y la familia de la enfermera Joy Pues sin dudas se encuentran vinculadas tras lo visto en el episodio 11 de Pokémon Horizons Y para finalizar Sin Koi Boy Vivo no hubiera existido John Wick El creador de John Wick hace algunas aclaraciones con respecto al anime Koi Boy Vivo Más información al respecto En la última secuencia de John Wick 4 Nos encontramos con el personaje de Keanu Reeves tirado en las escaleras Frente a una iglesia Y con el futuro del personaje en vilo una vez más Por mucho que ya tengamos la quinta película a la vista Pues la inspiración para Tremendo Cliff Hanger Fue en homenaje al director Chacha Staleski En Koi Boy Vivo Su anime favorito En mi anime preferido Koi Boy Vivo Hay una escena en la que Spike Spiegel muere en unas escaleras Sin antes decir una icónica frase conocida como Bang En Hajime Yatate El creador y director es una gran influencia para mi Así que todo encajó cuando vi la localización Y explicó el director al respecto Posiblemente nos llevó un tiempo y estuvimos dándole vueltas al guión durante un año Antes de cerrarlo y creo que faltaban menos de dos meses para que rodásemos Y fue muy ah Así lo queremos Y continuó el director al respecto Diciendo lo siguiente Fue después de enviar localizadores artísticos a París Que encontraron a Sacre Coeur Y nos encantó la imaginaria de la iglesia Y lo que significaba bajar por esas escaleras Hajime Yatate es el pseudonónimo colectivo Que utiliza el equipo del estudio Sunrise Para firmar sus animes Incluyendo Koi Boy Vivo Y varios animes como Gundam Así que por si se nos confunde un poco la explicación De Staleski En cualquier caso John Wick y Koi Boy Vivo Tienen mucha historia Porque hubo un tiempo en el que Keanu Reeves fue un simple spike Antes de que John Cho se metiera en el traje para la serie de Netflix Y ahí que si habríamos tenido una conexión definitiva entre las dos sagas En fin Y como noticia bonus Una noticia que ya es bastante vieja en la comunidad Desde que se lleva anunciando desde la semana antepasada Nueva película de Speed Family Película no canónica No tendrá nada que ver con el manga Pero será una película original Que servirá para complementar a los personajes principales de la trama La trama es bastante simple Festival gastronómico en la escuela de la protagonista La pequeña Anya se come un chocolate Que cambiará el mundo como lo conocemos En el cual George y Lloyd se encuentran Graciasamente involucrados En fin Más información al respecto Después de una primera temporada magnífica Tenía una etiqueta gordísima de Top Secret En Speed for Family y Cody White Veremos a los Forger viajando a un país vecino Para que Anya familiarice con la cocina local Y pueda prepararse para una competición culinaria en su colegio Pero como ni en las vacaciones pueden ser normales Terminan metidos de lleno en una misión relacionada con un chocolate Que podría decidir el destino del mundo entero En Japón se estrena el 22 de Diciembre en cines Y aún no sabemos que pasará con la distribución fuera del país Es probable que nos llegue unos meses después Después tal como pasó con Jujutsu Kaisen Zero O incluso con Tekkin Sinceli Kintukuntu el Blesen Zero ¿Quién carajos le pone nombre a estos animes? O directamente puede llegar streaming a través de Crunchyroll U otra plataforma Mientras tanto lo que sí es seguro Es que el anime regresará con su segunda temporada en Octubre de 2023 Y ahí lo más seguro es que no tengamos problemas Para poder seguir a Speed for Family Semana tras semana en Simulcast Uy, noticia de última hora El nuevo tráiler de Solo Leveling lo confirma como el anime más esperado para 2024 Las novelas manga de Solo Leveling Firmadas por Chun-Sung Gong y Sun-Rak Lha-Jang Tendrán un anime en invierno de 2024 Y cada tráiler luce más espectacular que el anterior Devastados Así nos sentimos cada vez que se publica un nuevo tráiler de Solo Leveling Devastados Porque Sun-Rak Lha-Jang Doobu El autor original de la serie No va a poder ver la maravillosa adaptación que tendrá en 2024 ¡Ay Dios! El artista Mangua falleció en verano del año pasado por problemas de salud Pero siempre perdurará en nuestra memoria como la persona que nos regalará esta maravillosa saga de novelas ligeras El segundo tráiler en Crunchyroll confirma que estamos ante uno de los grandes estrenos del año que viene Para quienes no conozcan la serie, aquí tienen una sinopsis corta Ha pasado más de una década desde que la repentina aparición de las puertas, los caminos que conectan nuestro mundo con una dimensión diferente Desde entonces, ciertos humanos han despertado poderes sobrenaturales A estos humanos se les conoce como Hunters Cazadores que se ganan la vida usando sus poderes para conquistar las mazmorras detrás de dichas puertas Un mundo de duros enemigos de donde hay un cazador, Sun Jin Wo Que es conocido como el cazador más débil de toda la humanidad Un buen día, Sun Jin Wo resulta gravemente herido cuando se encuentra en una mazmorra de alto rango Que se escondía dentro de una mazmorra de bajo nivel En ese momento, una ventana con un misterioso poder aparece frente a él Justo cuando va a morir, Sun Jin Wo decide aceptarla y comienza a subir de nivel a toda velocidad Cambiando su estatus para siempre El anime solo leveling correrá a cuenta del equipo A1 Pictures Entre cuyas cabezas pensantes están en Chunsuke Nashige como director Quien anteriormente fuera animador de Sword Art Online Red Zero, Stargain Life on Another World o Darling in France Noburo Kimura en el papel de guionista que trabajó en animes como Kemono Jigen o Wario The Borderline Tomoko Sudo a cargo del diseño de personajes, quien trabajó antes en Sword Art Online Y ostenta la batuta, el apartado musical de Hiroyuki Saguano, quien trabajó en animes como Shingeki no Kyojin Un equipo como este buscará estar a la altura del legado de la obra original de Chung Gong y Dubu Quienes pronunciaron así sobre el proyecto cuando se anunció Hace unos 6 años cuando estábamos escribiendo el comienzo de Solo Leveling, si alguien me hubiera dicho que la novela que estaba escribiendo se convertiría en un cómic Apuesto que lo habría dicho que lo dejara de tomarme el pelo, pero ahora me hablan de que se convirtiera en un anime En serio, dejen de tomarme el pelo, bromeama Chung Gong Estoy medio dudando de que esto sea real Quiero ver animados a Jin-Woo y al resto de personajes que pronto comprobarlo y sentirme aliviado Además del anime, Solo Leveling recibirá este año un videojuego RPG para móviles y PC de la mano de Netmarble Creadores de Dragon Ball Online, Ni No Kuni, Cross War, The King of Fighters, Alistar Una adaptación que tiene la siguiente pinta Muy bien, si les gustó el video denle like, si no les gustó el video también denle like, suscríbanse, dale click en la campanita para seguir las notificaciones de con nosotros en un nuevo video No olviden seguirnos como siempre en Facebook, bueno en la fanpage, en el arte amino, en el anime amino, en TikTok y en Instagram Y la idea del Twitter decidimos cancelarla hasta que reconstruyamos la fanpage que perdimos Y también el TikTok lo traigamos de vuelta a la vida Porque recuerden que tuvimos muchos problemas tanto con el TikTok, que ya lo habíamos explicado en Unistory Time Como cuando perdimos a la fanpage, que ya se los hablaremos en Unistory Time más adelante Y estén pendientes del canal porque se vienen nuevas semanas con nuevo contenido Siendo más, bye bye, bye bye ¡Gracias!